Y miles de israelíes se unieron este domingo a las familias de los rehenes retenidos en Gaza en una protesta afuera de la reunión del gabinete de gobierno en Jerusalén. Nuestro corresponsal José Levi estuvo en esas protestas que se formaron de manera espontánea y que fueron disueltas por las fuerzas de seguridad. Este es el reporte. Veamos. La noticia de la muerte de los seis rehenes israelíes en el interior de Gaza ha sido realmente devastadora para los israelíes y muchos de ellos en distintos lugares del país han salido a las calles, han bloqueado a veces carreteras, esto ha llevado a enfrentamientos con las fuerzas del orden y todo esto cuando están las cosas realmente terribles, horrorosas de cómo habrían perdido la vida los seis rehenes. Según dicen en el ejército israelí, cuando los captores veían que las tropas israelíes se acercaban a los tíneles subterráneos donde se encontraban ellos con los rehenes habrían perdido el disparar mortalmente contra ellos, el asesinarlos mortalmente. Dicen, se calcula que entre el jueves y el viernes habría ocurrido ese horror y entonces cuando llegaron los soldados ya los seis estaban sin vida. Y todo esto cuando en estas manifestaciones lo que se asegura es que los seis deberían haber sido liberados si hubiese habido un acuerdo entre Israel y Hamas y Hamas. al primer ministro israelí de que no se haya conseguido algo así, diten que endureció recientemente sus posturas ya de imposible a final que se pueda llegar a un acuerdo. Aquí están coreando la frase de que a todos, a todos hay que liberarlos y hacerlos de manera de manera inmediata es de señalar que tres de los seis rehenes que fueron ahora muertos ellos tenían que haber sido liberados en la primera fase del acuerdo que se está intentando negociar por Hamas sobre el tema llevando también al fin de la violencia en el interior de Gaza. Pero vemos que si estos manifestantes faltan a Netanyahu de estas seis muertes, por el otro lado el propio Netanyahu asegura que él sigue haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo que de hecho según él desde diciembre es Hamas el que pone dificultades para lograr tal acuerdo y que él seguirá haciendo todo lo posible para llevar a la liberación. Vemos que de su parte en el movimiento Hamas culpa de su parte a Netanyahu de estas muertes dicen que es Netanyahu el que impide que se pueda haber llegado a un acuerdo. Entonces vemos posturas que se desconocen todavía si podrán ser superadas en negociaciones próximas o si esta situación puede formularse. Estos rehenes estuvieron ya en total 330 días casi un año en el interior de Gaza esperando, esperando, teniendo la esperanza de que algún día pudieran ser liberados pero vieron al final este trágico final. Algo realmente espeluznante entre los seis muertos es de señalar que uno de ellos, de 23 años, era de nacionalidad estadounidense. Había dos jóvenes mujeres, otros tres hombres y en general se trata ahora de familias que están sepultando a sus seres queridos totalmente devastadas. Adiós se le往zón, bien lejos refiero'求 nos. Gracias por ver el video.